refleja un estatus yo sigo por la quirúrgica por cierto, me encantó la de Carolina Mejía una dama elegante una percha y esa facción que tiene Carolina Medina hoy de negro con esos cristales incrustados esos diamantes eso es un estatus pero amado vamos a ver miren, hoy quiero compartir con ustedes la alegría de tener a Cruz Giminián en su clínica en la clínica del pueblo trabajando por el pueblo después de pasar tantas cosas ayer estaba recibiendo de Luis mil muestras rápidas yo quiero que lo pasen para escuchar el testimonio de Cruz Giminián mil muestras rápidas de la cuarenta mil ya con esta mil entregada Cruz Giminián alcanzamos 20 mil 20 mil entregadas ya y ¿y qué? ¿por qué no la trajeron todas? no, que van en parte no es tan fácil traerla la verdad no, no, no ya están aquí el hecho de que la distribución se va haciendo en parque entonces si está listo producción se puede poner el audio de Cruz Giminián el de Cruz Giminián es una alegría señores después del que Cruz Giminián yo he estado ahí con Cruz Giminián en esa clínica está enclavada en el mismo barrio de Cristo Rey vamos a escuchar sí enclavada en el mismo barrio un amigo de muchos tiempos tanto él como su familia su señor esposa oraban llamaban preguntaban nadie había sobrevivido a lo que yo hice Luis Giminián de Montepierre mantenido una relación estrecha usted puede estar seguro que ellos se van a cerrar con la misma moral con que muchos otros trabajos todas las pruebas todas en un 100% se han hecho totalmente gratis siempre va a tener las puertas abiertas nuestras sí puede venir puede venir hay que resaltar ese ánimo de ayuda de colaboración de Cruz Giminián y hay que apoyar a gente así como Cruz Giminián gente que lo han entregado todo gente que siempre está en la disposición de ayuda hay que ver la gente que va a esa clínica la cantidad de gente y sobre todo gente de escasos recursos y ahí encuentran ahí encuentran unas atenciones enormes porque además de las atenciones clínicas están esas atenciones personal que cuestan que cuestan nada verdad y valen mucho por otro lado quiero compartir con ustedes los pronunciamientos que hiciera el presidente de la Federación Dominicana del Comercio Iván García algo sumamente delicado el titular que nos dice que los productos de primera necesidad suben entre un 10 y un 12% y lo atribuyen al alza del dólar ¿por qué el alza del dólar se ha disparado tanto? ¿por qué ya está negociando a 57 y 58 pesos por cada dólar será que están acaparando dólares convirtiendo pesos en dólares será que quieren transferirlo a otros bancos extranjeros ¿qué está pasando? inmediatamente sucede esto se transfiere a los productos de primera necesidad lo que comemos todos arroz habichuelas las grasas comestibles las pastas alimenticias todo lo que tiene que comprarse muchos de ellos en la mayoría con materia prima viene entonces el alza y en estas condiciones nos agarra esta alza de precios pero consumidor ni aparece ni se sabe dónde está una situación que hace más difícil la convivencia del pueblo frente a esta pandemia porque si usted tiene 100 pesos ya le cuesta al comprar estos artículos lo que le está costando son 90 pesos o 88 pesos ese es el poder adquisitivo de esa moneda en ese momento entonces esta alza de precio sin ningún amparo sin ninguna protección hacia el pueblo dominicano atenta contra la misma calidad de vida de cada uno de nosotros y que dice también Iván García el presidente de la Federación Dominicana del Comercio que el programa de ayuda fase no lo paga el gobierno el programa de ayuda fase lo paga el sector comercio de dónde él dice que se le descuentan para riesgo laboral y para seguro del desempleo de esos trabajadores y que el gobierno no lo ha aplicado por lo tanto se queda con esos recursos y que de esos recursos es que se está pagando el programa fase de asistencia social a los trabajadores los empresarios somos los que pagamos pero que sucede vienen las alzas del precio de los precios el gobierno por un lado dice que que paga la parte de este programa fase pero en consecuencia y al final quien compra es el ciudadano es el pueblo quien consume los artículos es el pueblo entonces al final todo lo que viene arrastrando se pone en el producto alza de precio y al comprarlo los pagamos nosotros somos los afectados somos los que compramos bienes y servicio y nadie nos defiende ahí tenemos el ejemplo de la tarifa eléctrica que ha llegado a muchísimos lugares a muchísimas gentes el doble el triple el cuatro y a veces cinco veces de lo que llegaba yo tengo un ejemplo mi factura me llegó el doble también la factura de mis padres con la casa cerrada llegó el doble con todo desconectado que no hay cómo explicarlo y proconsumidor no aparece entonces ante estas nuevas alzas de precio y un llamado que se hace desde Raquel Peña la vicepresidenta de consumir lo nuestro bajo estas condiciones si no tenemos nosotros quien nos ayude como consumidor como va la moneda del dólar como va la carestía de los alimentos esto será peor que la misma pandemia porque los salarios siguen congelados la situación de adquirir bienes y servicios entonces se nos dispara y se nos hace más difícil lo que están ganando hay gente que está suspendida buscar esos alimentos hay gente que está ganando un chel ahora mismo porque lo suspendieron y no lo están cobrando sí, sí, claro terrible que eso también causa más daño y la situación que estamos viviendo no es fácil es difícil desde arriba desde el Estado deben haber políticas claras fehacientes que ayuden y coayuden a mejorar la calidad de vida del dominicano no subiéndole los precios de esa manera a los artículos de primera necesidad ojalá el ProConsumidor pueda aparecer ojalá muchísimas gracias Fulvio en este momento tenemos imágenes Carolina sí Amado mira antes de que terminemos el programa yo quiero que me den 30 segundos para hacer un anuncio muy personal muy particular adelante pues sí perfecto Amado entonces vamos a presentarle a los amigos televidentes cómo está el sector comercio en estos momentos en San Francisco de Macorís y la apertura de algunos de ellos debemos de recordar que hay tres horarios de apertura en el día de hoy que es donde inicia a las 7 de la mañana a las 8 a las 7 de la mañana a las 8 de la mañana inicia el sector gubernamental a las 9 inicia otro grupo de los diferentes sectores o de ahora tiene ¿es viejo este video o es de ahora? nos informa producción que es de ahora este es de ahora este sí es de ahora gracias producción míralo ahí ahí vemos las farmacias los comercios la gente en las calles se siente más ciudadanos lógicamente más movilidad y nosotros veremos cómo transcurre estos primeros 14 días de pruebas que esta es la avenida libertad son 14 días de pruebas muchachos en esta primera fase depende de cómo marche todo pues continuará una segunda fase de apertura ¿tenemos una llamadita? sí vamos a ver buenos días buen día buen día buenos días sí buen día buen día dama sí buenos días jay adelante adelante le escuchamos yo estoy hablando llamando a jay para para decirle de un papo de paraca del mango de rera de coava con el agua bueno pues hay una denuncia no está llegando el agua para allá para el mango mira ya va por tres veces tres de la noche y se pasan el día entero y dos hay dos días a no se le acordaron como a las nueve de la noche sin avisar a nadie y no hay agua en ninguna parte tres meses para ver dónde es que la están cerrando y nada para que que haga una investigación la están cerrando bien ustedes suponen que la están cerrando para llenar mi dama una pregunta la comunidad una preguntita ¿me escuchan? sí la comunidad ha ido a en Napa han comunicado han hecho algo o no no la comunidad imagínate nadie ha hecho nada sino que aparece el agua cerrada a las diez de la noche y se pasa el otro día sin agua hasta la cosa ahí está muchísimas gracias vamos a ver que Amado tiene una información que brindarnos adelante Amado echar el momento y ojalá que ya no me quiera cobrar la factura para informar que a partir de si a partir de hoy nosotros vamos a estar viendo mi oficina de abogado ubicada en la tratamos haciendo la factura ya ok ok la oficina de abogados José José López se va a abrir a partir de hoy con las limitaciones que ha dispuesto el gobierno estamos en la José Reyes 21 entre San Francisco y 27 de febrero a los clientes por cita los recibimos y los que vayan personalmente con el distanciamiento mascarilla guantes y toda esta parafernalia así que volvemos al ruedo volvemos a las tablas gracias servicios jurídicos ahí está Amado y Rosa José Roja y López José Roja y López muy bien bueno tenemos whatsapp si tenemos que Mara Cabral desde la organización Brugal dice buenos días 115 días 6 9 10 10 12 12 Gracias.